¡Hello! Bienvenidas, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Bueno, pues como veis en el título, hoy os traigo los calendarios de adviento 2024 que no vale la pena comprar. Yo os digo con esto que esto es una opinión personal. Yo la verdad que tuve esta idea de vídeo porque vi un calendario súper, súper caro. Vi los productos que llevaba y dije, ¿cómo puede ser que algo tan caro traiga productos? De verdad, alucinaréis porque será el primero que voy a mencionar porque fue el calendario que me inspiró a hacer este vídeo de lo mucho que me impresionó. Quizás vosotras, alguno de estos calendarios que yo voy a decir que pues para mí no vale la pena, quizás para vosotras sí que valga la pena, ya lo tengáis. Con eso quiero decir que algo que pues quizás para mí no vale la pena, pero para vosotras sí. No me tiréis hate, no me critiquéis, si veis que pues menciono algún calendario que a vosotras si os gusta lo tenéis y tal. Y por último para terminar la introducción también os voy a decir que si queréis le podéis dar like al vídeo aquí debajo, suscribíos y estas cosas que ya sabéis que nos ayuda tantísimo a los youtubers. Así que nada chicas, empezamos con el vídeo. Vale, pues me lo voy a poner aquí delante del ordenador para yo ver a la vez que vosotras lo que os estoy describiendo, lo que os estoy enseñando. Y primero iremos con Sephora que es del calendario que os estaba hablando. Y el calendario del que os estaba hablando es el calendario de Benefit, se hace llamar de George's Grocer o algo así, os dejaré el nombre por aquí debajo. Tiene un precio de 187 euros y el valor real, que esto lo dudo muchísimo, es de 385,56. Esto es muchísimo por los productos que trae, os voy a dejar también un listado de los productos que trae y es que de los 24 productos que trae, 5 productos son mini tallas y 15 de estos productos son muestras. Muestras, muestras que os dan cuando hacéis vuestras compras en Sephora de forma gratuita. Después tenéis solo 4 de tamaño real, así que tenéis un calendario de adviento, sí, muy bonito, con su cestita y todo eso de color rosa y tal, de 187 euros. Pero vamos, que es un calendario casi entero de muestras. Y es que todo lo que veis que pone sample, 2 mililitros, 3 gramos, 1,5 mililitro, 1 gramo, todo esto son muestras. Después está el tamaño estándar, que es pues el producto real. Y después está el tamaño viaje, pues que como dice el nombre es tamaño viaje. A mí esto me impresionó muchísimo porque es un calendario de nada más y nada menos que 187 euros. Te estás gastando 187 euros en muestras. Hay calendarios mucho más económicos que valen muchísimo más la pena, que por cierto habrá un segundo vídeo. Calendarios que yo creo que sí que valen la pena y de verdad hay calendarios de 50, 100, 150 euros que valen muchísimo más la pena que este que vale casi 200 euros. Sí que es verdad que un tamaño real de Benefit ya vale sus 30, 40, incluso 50 euros creo, no lo sé porque la verdad nunca he utilizado un producto de Benefit. Pero también es verdad que estamos hablando de muchísimo dinero y hay maneras y maneras de hacer un calendario. No porque tu marca sea muy cara, tienes que hacer un calendario de 24 días a modo de muestras. La verdad que es un engaño a vuestro consumidor. Benefit esta vez lo has hecho muy mal. No sé yo si los calendarios pasados de años pasados de Benefit eran lo mismo pero de verdad no os gastéis en dinero por muy bonito que os parezca en el calendario de Benefit. Y esperadme al próximo vídeo que haga de calendarios y tal que sí que valen la pena que veréis que hay calendarios que por el precio que tienen valen muchísimo la pena. Sí que es verdad que hay calendarios de 24 días y de 12 días pero yo prefiero gastarme un calendario de 12 días de 150 euros que realmente me valga la pena y sé que son productos que voy a utilizar que no. Esto que me va a durar un producto nada y menos porque son muestritas. Otro calendario de Sephora que me parece que no vale absolutamente nada la pena es muchísimo más económico que el de Benefit pero igualmente son 80 euros, 79,99 euros y es el calendario Moving Lights de Sephora. Es el calendario de Adviento Premium o sea que es el más caro de Sephora, de Sephora Collection. Está valorado en 177 euros, recordad tiene un precio de 79,99 euros y el valor real es de 177 euros. Contiene 24 productos pero de estos 24 productos 7 son mascarillas, 3 son esmaltes y que es verdad que uno de estos 3 es un top coat pero bueno son 3 esmaltes. Un coletero y una pinza de depilar. La mitad del calendario es a base de mascarillas que las mascarillas que cuestan 2 euros, 2 euros y medio, 3 euros en Sephora y yo la verdad que para gastarme un calendario que 7 de esos días sean mascarillas no me lo compro. Prefiero gastarme el dinero en estas 7 mascarillas que no lo que vale el calendario que también la verdad no es nada del otro mundo. Después también te viene un disco desmaquillante, reutilizable, un pincel para sombra de ojos, no sé yo la verdad que cuando vi este calendario yo dije yo esto no me lo compraría, no me gustó para nada. Si que tiene una super hidratante de día, también tiene un gel limpiador piel limpia, un super serum de luminosidad de vitaminas T y E. Si que tiene buenos productos pero por 80 euros yo la verdad que haría como un pensamiento ¿no? Si hay productos que quizás valen, perdón, quizás valen la pena pero también es verdad que la mitad de estos productos del calendario realmente no me valen la pena estos 80 euros. Mejor gastar menos en otro calendario pues que vea que si que vale la pena por ejemplo hay calendarios pues que a lo mejor te cuestan 80, 90, 100 euros. Te gastas 20 euros más pero sabes que tienes un calendario que muchos de estos productos son full size, sí que te vienen formatos de viaje pero a lo mejor no son tantos. Después también te vienen lógicamente en todos los calendarios te vienen accesorios como coleteros, lo que sea. Esto lo encontraréis en todos o casi todos pero vosotras tenéis que pues mirar un poquito que es lo que más os conviene. Por ejemplo si sois personas que casi que no os maquilláis pero sí que sois súper adictas a la skin care yo por ejemplo pues soy más de esto ¿no? Me gusta más lo que es el mundo cuidado de la piel que no del maquillaje que el maquillaje me flipa también pero yo si me tengo que comprar un calendario de aviento pues quizás voy más a por el de skin care, cuidado del cabello, cuidado de la piel en general y tal. Que por ejemplo el año pasado me compré el de Kiko pero porque encontré una súper oferta que valía el calendario 99 euros y me llevé el calendario por 30 y pico casi 40 euros o sea la mitad menos de la mitad así que por eso mismo me lo compré si no no me lo hubiera comprado. Pero igualmente es un calendario que sí que vale la pena. Bueno a lo que iba, los productos de Sephora sí son buenos productos pero vamos que no son productos como Fenty Beauty, Real Beauty y este tipo de productos pues que ya se suben un poco más de precio y quizás son más buenos. Sí que es verdad que los productos de Sephora como que no son muy conocidos, la gente no los compra mucho porque tú si vas a Sephora te vas a un producto pues de una marca que te gusta. Como que dejas un poco atrás los productos de Sephora pero sí que es verdad que Sephora tiene muy buenos productos como por ejemplo sus labiales y todo eso. Pero yo la verdad no me gastaría los 80 euros que vale este calendario. Vale y después a lo mejor aquí me matáis algunas y es que otro calendario que no me compraría es el calendario de Belle, Belle Hipoalienic. Es un calendario que vale 54,99 dentro del rango de precios de calendarios y es un precio bastante económico. Pero la verdad para mí yo creo desde mi punto de vista hace ya como unos 4 años que llevo viendo calendarios de Belle y todos los años prácticamente viene a ser lo mismo. Sí que es verdad que son calendarios bastante bonitos con sus cajitas y tal pero es lo que digo. Este por ejemplo tiene algunos productos pues que no me gustan y ya por eso no lo compraría que son por ejemplo como 5 accesorios. Que los accesorios son un coletero, una esponja, clips para el cabello, una borra de maquillaje, una piedra washa, después tiene dos esmaltes, tiene dos lápiz de ojos, el número 1 y 2 que prácticamente deben ser lo mismo. Tiene también un exfoliante, exfoliante labial que no os echéis exfoliante labial porque prácticamente no sirve de nada y creo que daña los labios. Y tiene dos máscaras de pestañas que oye mira que eso pasa en casi todos los calendarios también, en casi todos los calendarios nos endiñan dos máscaras de pestañas. Que yo digo con una ya tengo más que suficiente que a mí una máscara de pestañas me dura bastante. Desde este calendario de los 24 días sí que es verdad que solamente hay como 7 u 8 que no me acaban de gustar. Pero como digo, Belle es un calendario que casi todos los años tiene lo mismo. Así que es un calendario que ya no me llama la atención y con todos los calendarios que hay ahora mismo en el mercado, creo que hay de mejores por el mismo precio, incluso más baratos. Volviendo a Sephora, tengo un calendario que he visto que me ha horrorizado también. Es de la marca Mask My. Yo la verdad que esta marca no la había escuchado nunca, no la he utilizado nunca. Y es que es un calendario de 12 días que vale 99 euros y 8 de estos 12 días son mini tallas. Después te viene una pinza de pelo. No pongamos dos, no vaya a ser que nos vayamos del presupuesto por una pinza de pelo. ¿Qué pasa? Que me pongo una pinza de pelo y ya está. Si me pones dos, pues por lo menos ya me sirve para maquillarme, pero si me pones una pinza de pelo, pues no me sirve de mucho, la verdad. Después te viene algo que se llama Shashet de 1,5 mililitros, que yo creo que esto es una muestra. Después te viene, creo que esto ya sí que es en formato normal, que es un lip gloss de vainilla. Y después te viene un pincel de ojos de color marrón. Así que bueno, la verdad que por lo que vale este calendario no vale absolutamente la pena aquí. Están sacando una de beneficio de este calendario que alucinas. También he mirado lo que es la marca y tampoco es una marca tan tan cara. Si fuera una marca pues súper cara como es Lancome o marcas así que son más súper alta, pues diría, pues ostras, a lo mejor lo entiendo, ¿no? Que un producto de estos te vale 70 euros y pues es normal a lo mejor que valga 99 euros porque ya una minitalla pues a lo mejor te sale por 10, 20 euros. Yo qué sé. Pero una marca que no conoce ni el tato, que no la he utilizado nunca en la vida y que los productos tampoco son tan tan caros, que me valga 99 euros un calendario de minitallas, no vale absolutamente nada la pena, pero si tienes en la misma web el calendario de Fenty, de Fenty Beauty que vale 153 euros. Sí que es verdad que son sólo 12 días, pero es que está súper bien este calendario y ya os hablaré de él también. Yo también es verdad que soy una gran fan de Rihanna y a veces me cuesta ser un poco crítica con ella, pero sí que es verdad que el calendario de 12 días de Fenty Beauty vale muchísimo la pena. Es Beauty y Skin, sí que me gastaría los 153 euros que vale este calendario, pero desde luego que Mask My aquí has patinado muchísimo. Vale, con otro que a lo mejor me vais a matar, pero quizás no porque es un calendario que siempre ha tenido su controversia. Es un calendario que ahora mismo sólo lo he encontrado en Amazon, es raro, pensaba que también estaría en Primor y Maquillalia. ¿Qué es el calendario de Adviento de Essence? Sí, amigas, el calendario de Adviento de Essence me parece una chustilla, me parece horrible. Encima, este año vale, en Amazon está por 34,79, tiene un 30% de descuento. Ponía que antes valía 39,99, eso yo realmente no lo sé. Pero vamos, que es un calendario que si le queréis regalar el calendario a una niña de 14, 15, 16 años, pues está bien. Es un calendario para chicas adolescentes que se empiezan a maquillar y tal. Entonces sí, entonces sí que os diría que es un calendario que vale muchísimo la pena. Pero para señoras y personas como yo, que ya tienen 30 años, para mí no vale para nada la pena. Tiene 3 pintaguñas, 7 accesorios, productos muy minis, de verdad. Essence tiene productazos, pero productazos que, dices, ostras, parecen de alta gama. A mí Essence es una marca que me gusta mucho, pero es que hacen los calendarios fatal. Sí que es verdad que hacen calendarios con productos exclusivos de calendario, de Navidad. No ponen productos que tienen el lineal fijo y tal. Pero yo la verdad que pondría el calendario que valga, yo que sé, a lo mejor, pues 40 euros. Son los productos, productos que tengan el lineal fijo Essence, como yo que sé, los labiales, las máscaras de pestañas de Essence. Para mí son de las mejores del mercado y valen 3 euros. Yo creo que Essence lo podría hacer mucho mejor con los calendarios de Adviento. Te viene un scrub de labios con forma de labio, te vienen, no sé, te viene después para peinar las pestañas, que eso está muy bien, pero no sé. Sin más, te vienen 2 esponjas, te vienen los 3 esmaltes, no sé. La verdad que yo no me gastaría lo que vale el calendario de Essence, los productos del calendario de Adviento de Essence no lo tiene la marca. Son productos exclusivos del calendario de Adviento. Además, que es eso, lo que son los productos en sí, los packaging, me parecen, pues eso, muy adolescentes, muy de niña y tal. Así que eso, si tenéis una hija o una sobrinita o algo que pues se esté adentrando en el mundo del maquillaje, pues sí, es un buen calendario. Pero yo, para chicas como yo de 30 años, no lo compraría. Vale, y ahora voy a destapar un melón por último, que son los calendarios de Adviento de Rituals. Para mí, los calendarios de Adviento de Rituals no valen la pena. Si tú eres una gran fan de Rituals y no te importa gastarte tu dinero en un calendario y puedes, pues gástatelos. Pero yo, que soy una persona que me duele gastarme el dinero en algo que después no voy a utilizar o que no me va a gustar o que no va a estar a la altura, me da muchísima rabia porque es que los calendarios valen muchísimo dinero, sobre todo estos de Rituals. Y es que actualmente hay 4 calendarios, yo os hablaré de 2, pero hay 4, hay uno de hombre, que vale 89,90, que son 12 básicos. El valor del producto pone que son 160,90. Después está otro, que es el Classic Advent Calendar, que tiene 4 casillas. Y después ya vamos con el calendario de Adviento Deluxe, que este calendario vale 99,90 y el valor del producto es de 171 euros. Aquí pone que el calendario tiene 2 productos full size, o sea, 2 productos tamaño real. Y después también está el calendario premium, que es el más caro, que vale 149,90. Y el valor del producto, o sea, en realidad pone que sale por 274 y tiene 7 productos full size, o sea, 7 productos en tamaño real. Yo realmente, como os digo, a mí me gustan mucho Rituals, pero no me compraría un calendario de Adviento de Rituals, porque ahí te encuentras muchos aromas, y a lo mejor, yo que sé, de 6 aromas que te salen, solamente te gustan 2. ¿Qué haces con los otros 4? Sí, los puedes dar, pero tampoco es la idea, ¿no? La idea es quedarte todos los productos y poder utilizarlos tú, ¿no? Así que, a mí que me gustan Rituals, pues si voy a la tienda, en vez de comprarme un calendario, voy y me compro un pack de esos grandes, que te viene la crema, te viene el shampoo, el gel, el exfoliante, y todo eso, que te vale 50 euros, 60 euros, y tienes algo que realmente te gusta y sabes que vas a utilizar. Además te viene la cajita, que es muy cómoda, porque después le puedes poner cositas dentro, que yo estoy utilizando la cajita que me regalaron una vez para Navidad a mi madre, que era, creo, el Ritual de Ayurveda, o algo así, ese que huele tan dulce que es de color rojo, pues eso. Además te vienen muchas mini velas, te vienen mucha mini talla también, así que no creo que realmente valga 274 euros el premium, ni de coña te valen 4 velas, 274 euros, es que, de hecho, voy a contar las velas que te vienen. Bueno, esta vez te vienen 4 velas y creo que te viene un micado de estos en formato pequeño, pero como digo, si queréis probar Rituals, ir a la tienda, ahí están las chicas, que os asesoran sobre lo que más os puede gustar y tal, y compraros un pack de esos, que le vais a sacar más rentabilidad a eso que no al calendario de apiento. Y nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, estos son los calendarios que no compraría, a lo mejor hay uno más que se me ha quedado ahí en el tintero, pero de momento son estos lo que yo he visto, que no me acaban de encajar el precio con los productos y que no compraría. Y que nada chicas, habrá una segunda parte de este vídeo con los calendarios que yo creo que sí que valen la pena y sí que compraría. Muchísimas gracias por ver el vídeo, ya sabéis, como os he dicho al principio, que le podéis dar like, suscribíos, todas esas cosas que nos ayudan tanto. Así que nada, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!